Amigos de Motos Fórmula, ¿pensando qué van a hacer este fin de semana? Pues ya ahora tienen que hacer. Les cuento que vamos a estar en la ExpoMoto acá en Plaza Lincoln desde 29 de junio hasta el domingo 2 de julio. Dejen venirse por acá, creo que todos saben dónde queda Plaza Lincoln, si no simplemente lo buscan en Waze, se dejan venir por acá. Estamos aquí en Plaza Lincoln hoy miércoles para contarles que mañana, jueves 29 hasta el domingo 2 de julio, Motos Fórmula va a estar acá y queremos enseñarles cómo llegar desde la entrada principal hasta el stand. En la entrada principal es donde tenemos Johnny Rockets y Starbucks, para que no se confundan, síganme. Aquí es súper fácil, nada más entramos por aquí donde está Starbucks y empezamos a bajar las gradas. Aquí nos vamos por la izquierda. Pasamos por el secreto de Victoria. Y después de aquí llegamos al stand de Motos Fórmula, tenemos promociones interesantes. Todas las personas que vayan a comprar moto acá en la feria, les vamos a regalar un casco. Si oyeron bien, un casco les vamos a dar y además una cinta reflectiva para que siempre anden rodando con seguridad. Vamos por acá, síganme, les quiero contar que tenemos y volvió la famosa Rebel 250 que muchísima gente la ha estado esperando. Además de la Rebel tenemos la Nano 200, la Nano 230, tenemos la Fórmula Super, tenemos la Fórmula Fabio. En fin, tenemos todo el line-up de Motos Fórmula para que vengan acá y compren la suya y anden libremente, lleguen rápido a todo lado y seguro, muy importante, en su Motocicleta Fórmula. Para que ustedes se dejen de venir el fin de semana, bueno en realidad desde el jueves 29 de junio hasta el domingo 2 de julio.